La noticia del posible traslado del equipo a Uri Negro ha generado diversas opiniones que han dividido a los barranqueños entre los que no están de acuerdo y los que simplemente no les importa. En el caso de los barristas de Alianza Petrolera, la noticia no ha sido de mucho agrado, llevando a los aficionados al punto de realizar bloqueos en la vía en forma de manifestación al no estar de acuerdo con que Barranca Bermeja se quede sin fútbol profesional, lo que traería algunas repercusiones para la ciudad incluso en el tema económico. El hecho se presentó en el conocido Puente Elevado, esta importante vía de constante tráfico que comunica a la Comuna 5 con las Comunas 1 y 2, situación que generó complicaciones para los conductores que transitaban sobre las 4 de la tarde por esta congestionada vía. Posterior a esta actividad de bloqueo, los líderes de las barras se reunieron con el alcalde distrital en un espacio para generar estrategias y propuestas para el presidente del conjunto aurinegro con el objetivo de impedir el traslado.